De acuerdo al Decreto Supremo número 308 del 17 de septiembre del año 2019, las regiones de Coquimbo y Valparaíso fueron declaradas zonas afectadas por catástrofe, debido principalmente al déficit de precipitaciones que en la región de Valparaíso alcanzó un 70% comparado con un año normal a la fecha. Es por ello que a instancias de las gestiones realizadas por la Municipalidad de Santo Domingo se llevó a cabo la primera mesa técnica que aborda la situación de escasez hídrica que vive nuestra provincia y en especial la cuenca del río Maipo y su área de influencia. El alcalde Fernando Rodríguez señaló lo importante de la reunión en conocer la problemática e inquietudes de la comunidad y establecer mayores vínculos con los organismos encargados. La situación del río Maipo es crítica, crítica con una cantidad de agua muy inferior a la que teníamos igual fecha el año pasado, siendo que ya el año pasado ya ha sido crítico y eso obviamente tiene a todos los actores sumamente complicado. Por una parte tenemos el agua de consumo humano para la provincia de San Antonio en una situación compleja, haciendo algunas inversiones pero que no permiten resolver el problema para este verano. En la oportunidad participaron de esta mesa y reunión informativa y de análisis INDAP, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, la Fundación Cosmos, ESVAL, Copagua Santo Domingo, la Municipalidad de San Antonio y la Asociación de Agricultores de Santo Domingo. Carlos Órdenes, Jefe Regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y Luis Riveros, Gerente Regional de ESVAL, entregaron sus impresiones sobre esta jornada. Es muy importante que todos los actores nos pongamos de acuerdo y discutamos el tema de la sequía, una sequía profunda en la región y por lo tanto hay que ejecutar, implementar las coordinaciones respectivas con la autoridad y con los distintos usuarios para poder hacer una buena gestión del recurso hídrico en el río Maipo. Los que estamos haciendo, los usuarios del río Maipo, nos pongamos de acuerdo y vemos cómo enfrentamos en conjunto la situación. La situación es complicada, ¿cuál es la realidad hoy? Claro, es complicada porque el caudal que trae el río Maipo es muy bajo respecto a los tiempos que antes estimábamos normales. Juan Pablo Esturillo, Gerente de Copagua, Francisco Valenzuela, Jefe del Departamento de Medio Ambiental del Municipio de San Antonio, junto a Diego Urrejola, director de la Fundación Cosmos, participantes de la mesa, comentaron la importancia de esta actividad. El caudal del río Maipo se ha visto afectado a raíz principalmente de un problema de escasez hídrico más importante en la historia de Chile, por lo tanto la situación es sumamente extrema. Es súper importante que primero estén las dos comunas de acuerdo en avanzar en esta problemática y por otro lado también agradecemos a la Municipalidad de Santo Domingo en este caso que gestionó y convocó a los distintos actores que en este caso tienen que sí o sí estar en esta mesa de trabajo acá en San Antonio, como lo son la DGA y los otros organismos públicos que están acá hoy día en esta reunión. El río Maipo ha sido el eje divisor administrativo de dos comunas, particularmente San Antonio y Santo Domingo, sin embargo es la columna vertebral de una cuenca hídrica que nos sirve a todos y de la cual todos nos nutrimos. Como fundación estamos muy preocupados por el estado actual del humedal. Por su parte el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, se refirió sobre la importancia de la fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas. Aquí ha estado presente la DGA, a quienes también le hemos solicitado que tiene que mejorar y aumentar la fiscalización. Están también las campañas que vamos a hacer para bajar el consumo. También se permite seguir con la agricultura, pero claramente lo que hay que ver es que si el río está hoy día pasando una cantidad tan poca de agua, vamos a requerir esfuerzo de todos los actores. Esteban Retamal, fiscalizador de la Dirección General de Aguas, DGA, entregó detalles de la función que llevan a cabo. Primero que todo, la situación que vive la provincia es casi lo mismo que el resto de la región o la zona central. Que se saca de provecho posibles acuerdos entre la Junta de Vigilancia, reducción del consumo hídrico, lo que son las cosas, las fiscalizaciones. Nosotros vamos a recibir información de parte de la sanitaria y para hacer una fiscalización, ojalá, masiva en el río. Es por tal razón que la reunión sirvió para informar, unificar criterios y respuestas en cada intervención de los participantes relativo a los temas tratados. ¡Gracias!